Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a comenzar con Clarissa Elosegui, que de certeza nos va a llevar con ella y elevarnos a las alturas. Clarissa es una teósofa de prácticamente todas las vidas, ya desde mucho antes de esta encarnación. Después se hizo miembro de la sociedad, pero su recorrido viene de muy atrás. Clarissa es una teósofa de muchas vidas, muchas, muchas vidas antes de se ter tornado miembro de la sociedad teosófica. La su práctica viene de muy, muy atrás. Voy a explicar una anécdota que ella no cuenta muchas veces, pero que quiero compartir con ustedes. Y es cuando ella decidió ingresar en la sociedad teosófica como miembro, se lo comunicó a Saturnino Torra. Y Saturnino Torra en aquel momento le dijo, bueno, ahora ya me puedo morir tranquilo. Va a contarnos un pequeño acontecimiento de la vida de Clarissa, que la propia Clarissa normalmente no partilha, pero que a Realense achó que era interesante compartir con nosotros y que es lo siguiente. Cuando a cierto punto de su vida, a Clarissa se hizo miembro de la sociedad y fue a hablar con el señor Saturnino Torra Palab, pai de Ángeles, él que era secretario-geral, viró-se para Clarissa y dijo, ya puedo morir tranquilo. Clarissa ha sido secretaria general durante seis años de la sección española y ha hecho un trabajo enorme enorme. Clarissa fue secretaria general durante seis años de la sección de teosofía en España, de la sección nacional teosófica en España, y hizo un trabajo espantoso. Cuando dejó de ser secretaria general, y antes también, su trabajo ha sido todavía más espantoso. Y antes de ser secretaria general y después de ter dejado de ser secretaria general, que su trabajo ya era, o aún era, más espantoso. Y ahora le voy a dar la palabra para que, sin dilación, pueda hacernos elevar. Abrochense los cinturones, que nos vamos. Y ahora sí, voy a darle la palabra para que no haya más atrasos, y para que ella nos ajude a elevarnos, por eso, aperten los cintos. Perdón. Bien, pues antes de comenzar la presentación, quiero dar las gracias a todo el equipo organizador, porque hay unas personas que han estado trabajando durante muchos meses, diría, no semanas, sino meses. Sabemos lo que significa la preparación de un evento de estas características, y es de agradecer, porque sin ese trabajo no podríamos estos días estar aquí compartiendo todas estas presentaciones, y la fraternidad, y el viaje, y este viaje. A Clarissa dice que antes de comenzar, no quiero dejar de agradecer a una equipa vasta de realizadores, de organizadores, que durante meses, no semanas, durante meses, todo fizeran y todo prepararon, y a Clarissa sabe bien el trabajo que da preparar un evento de este tipo, y, por lo tanto, no quiero de forma ninguna dejar de agradecer, porque gracias a ese trabajo de los organizadores, podemos estar hoy aquí a compartir todo esto. Y gracias a todos los compañeros y compañeras de estos dos países hermanos, frontera con frontera, que no existe tal cosa, y de aquellos hermanos que desde el otro lado del gran mar, también nos acompañan. Gracias a todos. Y gracias también a todos los hermanos, de un lado y del otro, de esta frontera, que ya se sabe que las fronteras no existen, y también a todas las personas que del otro lado del oceano, nos están a acompañar a partir de América Latina. Gracias a todos. Bien, y ahora, pues, podemos comenzar con el título, que cuando se me ofreció poder hacer esta participación, bueno, pues, había que poner un título, y esto pasa como en las canciones. Pon el título y luego busca la música y el texto, la letra de la canción. Y entonces, a partir del título, pues, surgió esto. El título es Vida y conciencia en un cuerpo de materia. ¿Quieres que traduzca esta parte? Está abajo. El título sí, no lo que tú has dicho. Ah, perdón. Dice a Clarissa que cuando pensó en hacer esta presentación, procuró un título y fez una comparación engraçada. Dice que esto es como las canciones. Primero encuentra su título, y después es que se encuentra a música y las palabras. Y fue así que ella encontró este título, que es Vida y conciencia en un cuerpo de materia. ¿Qué significan las palabras vida, conciencia, materia? Acudimos a la literatura teosófica y a los glosarios en busca de definiciones que sin perder el significado más amplio y profundo sean lo más breve posible. Tenemos la vida una, que luego se nos presenta o se manifiesta como una aparente dualidad o aparente polaridad, como espíritu o conciencia o vida, que sería ya espíritu o manifestado a través de una conciencia relativa. Y en el otro polo tenemos la sustancia o materia. Y el glosario de las cartas Mahatma nos dice Respecto de vida y materia, cuando nosotros hablamos de la vida una, también decimos que ella penetra, más aún, que es la esencia de todo átomo de materia y que por consiguiente no sólo tiene correspondencia con la materia, sino que también tiene todas sus propiedades. De ahí que sea material y que sea la materia misma. La vida una es eterna, invisible, aunque omnipresente, sin principio ni fin, inconsciente y sin embargo conciencia absoluta. Aquí sí que voy a añadir que, claro, se dice que es inconsciente, porque cuando no hay nada de lo que ser consciente, no puede haber dos sujetos y siendo uno mismo, a eso se le llama inconsciente. Pero es la conciencia absoluta. ¿Puedes ir a ver? A Clarissa está apenas a esclarecer un detalle, que es lo siguiente. A veces usamos la palabra inconsciente, pero en lo que dice respecto a la vida una, en la vida una, como todo está unificado, no hay nada de que tener consciencia. Por lo que decir vida una o inconsciente es la misma cosa. Es la única realidad existente por sí misma. A la verdad un caos para los sentidos, un cosmos para la razón. Su atributo único y absoluto es ello mismo. Es el movimiento perpetuo del universo en el sentido de espacio sin límites y siempre presente. Aquí la palabra espacio es muy importante. Ahora, todo es vida con mayúscula y cada átomo hasta el polvo mineral es una vida. Esto está por encima de nuestra comprensión y percepción. La vida se halla en todas partes del universo, como se halla también en el átomo. Todo es orgánico y vivo. Y por lo tanto, todo el mundo parece ser un organismo viviente, dice Paracelso. Afirman los ocultistas que todas las fuerzas admitidas por los sabios tienen su origen en el principio vital, colectivamente la vida una de nuestro sistema solar, siendo la vida una parte o, mejor dicho, uno de los aspectos de la vida única universal. Realmente, la vida es la divinidad. La vida una, por lo tanto, es periódica en sus manifestaciones regulares. Ahora está manifestada y es denominada Mambántara. Eones transcurren para formar, desplegar de arriba a abajo los siete planos de su manifestación y llenarlos de formas constituyendo los diferentes reinos de la naturaleza. La vida una es periódica tal como decía y ahora no está manifestada y es denominada Pralaya. Y eones transcurren en replegar, reabsorber de abajo arriba los siete planos de su manifestación. y cuando se produce ese replegamiento lo que queda es el espacio. Esto que solo puede ser representado por aquello que a veces ha sido denominado las tinieblas. Si puedes decir esto, Isabel. En la altura, entonces, aquello que permanece es el espacio. Aquello que por veces es descrito como las trevas. Oye, se va de verdad, ¿eh? Y esto no lo hace en condiciones normales. Así que sigue diciendo como es periódica en sus manifestaciones ahora está otra vez manifestada y es denominada Mambántara y siguen transcurriendo eones para formar desplegar de arriba abajo y ahora está en este Mambántara y ahí estamos pero en general nuestra conciencia se mantiene casi exclusivamente en los tres planos más inferiores y salvo por los estudios poco sabemos de los superiores. Algunos seres están más avanzados en el desarrollo de la conciencia y pueden hacer incursiones temporales desde los aspectos más elevados del plano manásico hacia arriba. Son los más evolucionados de nuestra humanidad. unas pocas flores en este largo invierno y tratando de comprender qué es la vida o qué es la vida en nosotros nos sobrevienen preguntas y la conciencia ¿qué es la conciencia en nosotros? buscamos investigamos preguntamos de hecho investigamos más hacia afuera y preguntamos más hacia afuera de lo que solemos hacerlo hacia adentro ¿puedes decir esto Isabel? Sí, sí de facto preguntamos investigamos buscamos más normalmente buscamos investigamos y preguntamos mucho más para afuera do que aquello que buscamos investigamos y preguntamos para dentro de nosotros propios y recordamos que desde tiempos que se remontan al siglo IV antes de Cristo en el templo de Apolo en Delfos y ahora en ruinas se citan las palabras inscritas en su frontispicio Conócete a ti mismo el mensaje de los dioses Las palabras inscritas en la entrada del templo de Apolo en Delfos eran casi una exhortación y hasta una advertencia que iba más allá del mero valor ético o religioso Pausanias el célebre viajero y geógrafo del siglo II después de Cristo en su obra Descripción de Grecia explicaba que esta frase se hallaba inscrita en oro nada más entrar en el templo no es un simple consejo ni una recomendación ni una sugerencia es un mandato pero a pesar de los siglos transcurridos a pesar de los progresos en el conocimiento del cuerpo humano por medio de la fisiología y de los avances de la psicología en el último siglo el mundo sigue sufriendo enormemente esto se hace patente con sólo echar una mirada al mundo en general así pues la exhortación en Delfos está todavía muy lejos de ser una realidad en la mayoría de los seres humanos aún de aquellos que conocemos la frase leemos leemos nos llenamos de conocimiento intelectual pero en el oráculo de Delfos antes de plantear cualquier consulta a los dioses se obligaba al viajero a investigar su propia esencia este y no otro debía ser el punto de partida para comprender el mundo antes de hacer una pregunta conócete a ti mismo que las palabras conocete a ti mismo estuvieran en la entrada del templo de Apolo no era casualidad explicaba Plinio que estaban inscritas en oro y que era imposible cruzar el umbral sin fijarse en ellas sin dejar que sus letras quedaran impresas en la mirada y en la mente ese era el propósito era una exhortación a la reflexión a ser conscientes de algo muy concreto ahora bien en la sala donde se hallaba la Sibila esa sabia mujer entrenada desde niña para revelar el mensaje de los oráculos podía leerse a su vez la siguiente inscripción te advierto quienquiera que fueres tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas tampoco podrás hallarlo fuera si tú ignoras las excelencias de tu propia casa ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias en ti se haya oculto el tesoro de los tesoros hombre conocete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses así que de hecho en nosotros también está internamente la voz de la Sibila Aquel que deseara que el oráculo de Delfos le hablara debía ahondar primero en sí mismo desde el conocimiento de lo propio nacen las preguntas más acertadas ninguna pregunta tendrá sentido si primero no respondemos la más importante ¿quién soy yo? a su vez sólo quienes sean sabios a la hora de entenderse en profundidad sabrán hacer un mejor uso de aquello que el oráculo les revele encontramos en los comentarios a la doctrina secreta en la reunión del 18 de abril de 1889 una pregunta que hacía Berkley Kingley y decía él es que el hombre plenamente desarrollado encarna las perfecciones de cada uno de los tres esquemas de evolución a lo que respondió Blavatsky nosotros tenemos siete planos de perfección cada uno individualmente cada hombre tiene siete estados de conciencia y encontramos en el siguiente que sigue Blavatsky diciendo un hombre puede ser perfecto en el primero y el segundo y el tercer plano es un grado de perfección para hacer un hombre perfecto él tiene que ser primero perfecto en forma en lo que respecta a la organización y la salud cuestión física segundo perfecto intelectualmente en la cuestión intelectual psicológica etc. y tercero perfecto espiritualmente todo esto debe estar equilibrado seguía diciendo H.P. Blavatsky en todo caso debe tener estos tres esquemas de evolución suficientemente representados para producir un equilibrio perfecto un hombre absolutamente sano lleno de vitalidad pero deficiente en poder intelectual es un animal no un hombre y seguía su explicación diciendo un hombre perfectamente espiritual con un miembro enfermo o un cuerpo débil no es un hombre sino un espíritu aprisionado mirando desde la ventana un desafortunado espíritu un hombre perfectamente sano e intelectual bien desarrollado sin la correspondiente conciencia espiritual es no obstante su intelecto un cascarón vacío y nada más así decía H.P. Blavatsky si estas tres cualidades perfección en la forma perfección intelectual y perfección espiritual están presentes en equilibrio el hombre mismo será un hombre perfecto en su plano particular individual de la escala septenaria de perfección somos de la naturaleza de lo divino somos vida conciencia tratando de manifestarse por medio de cuerpos de materia hemos de adecuar y purificar estos cuerpos para que sea posible asomarse al mundo y conocer todos los planos de tal forma que la vida divina los presida de tal forma que la vida divina que somos que habita en nosotros asomándose a todos esos planos los presida que así sea gracias lo veis como nos ha hecho planear por encima de las nubes podéis ver como nos ves planar más acima das nubes mira veo veo quien está emocionado y todo veis que está emocionado y todo muchísimas gracias Clarissa a todos vosotros gracias siempre muchas gracias Clarissa y a Clarissa agradece también a todos siempre Clarissín 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 gracias gracias por llamarme Clarissín de nada a partir de estas jornadas seremos todos diminutivos Clarissín Clarissín etc etc ya no voy más allá pues de estas jornadas todos ficaremos con pequeños como nomes o alcunhos Clarissín Clarissín y por ahí fora gracias Isabelinha muchas gracias Carlos te toca muchas gracias Ángel muchas gracias a Clarissín por la partida y por las reflexiones que nos proporcionó muchas gracias a Clarissín por todas las reflexiones que nos ha proporcionado La verdad mismo estudando a fundo la teosofía nem siempre es fácil pasar por así decir los conocimientos a los otros en realidad aunque estudiemos seriamente teosofía a veces no es fácil pasar a los demás los conocimientos de dicha teosofía no es no es la primera vez que con grande satisfacción me do cuenta de la capacidad de Clarissa Clarissín en pasar los enseñamientos teosóficos de una forma como decía Ángel que nos transporta ás nubes y transmitir los conocimientos teosóficos de forma a hacer con que planeemos en las alturas no solo porque percebemos que todo lo que nos dice hace parte de su vida como ser humano pero también por la capacidad de de una forma simple decirnos lo que a veces tendemos a tornar complejo y demasiado abstrato no solamente porque conseguimos a percebernos que todo lo que nos transmite es de la experiencia de su propia vida pero también porque consigue transmitirlo de una forma que no sea demasiado compleja que sea accesible a todos nosotros Muchas gracias Claricín Muchas gracias Claricín A vosotros gracias Cuando estés en el de Bachán acuérdate que te llamamos Claricín todos Quando a Clarissa estiver no de Bachán se lembram que todos lhe chamamos Claricín Temos un otro comandante de igual especial Estoy a hacer la ligación entre dos seres humanos especiais Claricín y Ana María Es evidente que tengo con a nuestra amiga Ana María una relación más próxima hasta desde el punto de vista del contexto geográfico y del percurso personal que la relación que tengo con Claricín Claro que por supuesto Carlos tiene una relación de mayor proximidad hasta geográfica con Ana María Cuentes Sosa que con Clarissa porque está más lejos Ainda así es muy fácil constatar en las dos y digo de una forma muy directa y muy próxima constatar en las dos un lado humano muy particular Y no obstante la distancia o la diferencia entre las dos Carlos dice que puede afirmar muy directamente que constata en las dos Clarissa y Ana María un lado humano muy particular A nuestra amiga Ana María es también membro de la sociedad desde hace muchas décadas muchas no significa nada en relación a edad de algunas décadas con un percurso de grande dedicação y de grande envolvimiento nuestra querida amiga Ana María es miembro de la sociedad hacia varias décadas cuando dice varias décadas no se refiere a la edad pero simplemente al hecho de que es una teósofa hacia mucho tiempo y tal como Clarissa Ana María fue también secretaria general de sección portuguesa y había dicho y que se ha dedicado siempre con mucha profundidad y tal como Clarissa también Ana María ha sido secretaria general de la sección nacional portuguesa de la sociedad teosórica tal vez possamos decir que hay una especie de frontera entre el afecto asociado a una cierta razón y el afecto asociado a un cierto sentimentalismo quizás podamos mencionar que hay como que una frontera entre el afecto que está relacionado con una cierta razón y el afecto cuando está relacionado con un cierto sentimentalismo En una relación de verdadera fraternidad estamos situados justo en esa frontera cuya percepción es muy sutil y a partir de esta frontera digo afirmo de una forma sincera que nuestra amiga Ana María es un ser humano verdaderamente especial atención y muy sensible y y a de este punto especial en esta frontera Carlos puede afirmar que nuestra querida amiga Ana María es un ser ser humano muy especial muy gentil muy atención y muy profundo va de certeza pilotar nuestra viación mantendonos en las nubes tal como hizo Clarissa seguramente que nos va a comandar o pilotar a través de las de las de las nubes tal como nos ha hecho nuestra hermana Clarissa Ana María un abrazo meu un abrazo de todos nós como as veces dizemos o palco é teu Ana María un abrazo de Carlos un abrazo mío un abrazo de todos nosotros y como solimos decir el palco es tuyo Obrigada Carlos no voy chorar Gracias Carlos no voy llorar No Muito Obrigada pela tua amizade de siempre Então aquí estamos na terceira tarde destas jornadas Entonces aquí estamos en la tercera tarde de estas jornadas Entonces quiero agradecer y mucho agradecer mucho el trabajo el empenho y el amor que los organizadores pusieron en esta viación de tres días o cuatro días también también quiero agradecer muy y estamos en busca de la verdad gracias Paso entonces Carlos puedo comenzar Sí voy partilhar el trabajo Ana María quien somos 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 seres a camino parece que a nossa vida tem sido um vasto caminhar ao longo dos séculos da nossa presença na terra os pés esses membros maravilhosos têm uma nova história para citar alguns exemplos Abraão parte de Ur dos caldeus para a terra prometida Moisés caminha 40 anos através do deserto com o seu povo para o exílio Jesus caminhou pela Galileia pregando e ensinando é prática dos cristãos fazerem peregrinações a Jerusalém a Fátima a Lourdes e tantos outros lugares todo o fiel muçulmano espera fazer a Hades a Meca os judeus ao muro das lamentações em Jerusalém os hindus a Varanasi para se banharem no rio Ganges e a tantos outros lugares considerados sagrados caminhamos em manifestações lembremos Martin Luther King com o fim de conseguir o respeito pela igualdade pela igual dignidade de todos os seres humanos Mahatma Gandhi na sua longa marcha pelo sal todos estes gestos são simbólicos da nossa busca humana da procura infinda para compreender quem somos e para onde vamos caminhamos na luz e nas trevas grande número de irmãos nossos estão hoje em movimento fugindo da guerra e da pobreza sapatos esfrangalhados em fotos que nos cortam o coração testemunho de uma estenuante aventura fazemos parte deste movimento contínuo desta inspiração e expiração que nos mantém vivos curiosos expectantes umas vezes deslumbrados outras vezes em desespero às vezes transbordando felicidade e alegria e tantas outras vezes na mais perfeita desilusão dúvida e negação nós somos tudo isto tomás merton monge cisterciense escreveu somos já um só mas pensamos que não e o que temos de recuperar é a nossa unidade original o que temos de ser é o que somos ramana mahashi dizia o mesmo por outras palavras tal como Tich Nhatan quando falava da sua filosofia do inter-ser pelo facto de a humanidade ser uma só não podemos florescer separados uns dos outros mas o que vemos essa mesma humanidade destroçada pelo conflito a avidez a ânsia de poder a desigualdade e a injustiça isto acontece porquê? porque ainda estamos a aprender a ser humanos não somos humanos completos e por isso nunca deixamos de precisar dos maiores que nos precederam ou que continuam connosco os profetas de que nos falam os textos sagrados os rachis védicos e os grandes instrutores das religiões os grandes pensadores atuais e antigos que não paravam de caminhar para levar a todo o lado a luz dos seus ensinamentos a sua palavra que transforma regenera constrói e salva Pablo Odorch escritor e sacerdote diz uma coisa muito interessante quanto mais virmos a nossa radical mutabilidade e interdependência com o mundo e com os outros e isso até ao ponto de podermos dizer eu sou tu ou então eu sou o universo tanto mais nos aproximamos da nossa mais radical identidade portanto para nos conhecermos não precisamos de dividir ou separar mas de unir o mundo e eu são a única e mesma coisa e diz ainda a árvore não pode ser cortada impunemente sem lhe pedir licença tudo o que fazemos aos outros seres e à natureza fazemos-o a nós o mistério da unidade também et et il sum também em et il sum vamos encontrar esta intuição da unidade quando diz aprender a escutar tudo o que nos chega de fora e tudo o que brota de dentro uma consciência intuitiva daquilo que é mais essência e mais profundo em nós próprios nos outros na interligação da vida neste nosso caminhar vamos tendo consciência de que as nossas vidas são para ser entregues não para ser tomadas devemos estar dispostos a servir de bálsamo para todas as feridas diz ainda Etty temos de fazer de nós uma dádiva em tudo o que somos e realizamos e daí a importância dos pequenos gestos que revelam o mundo como um lugar de dádivas em vez de um mundo para ser usado violentado consumido as pequenas ações os pequenos gestos não precisam de seres paventosos mas podem ter amplas consequências como a desobediência civil de Gandhi ou quando São Francisco de Assis atirou aos pés do pai as vestes que rasgou pequenas ações pequenos gestos passíveis de abrir portas para um mundo distinto onde todos podem ter o seu lugar todos nós seres humanos temos em nós estas sementes de abnegação de dádiva de compaixão de amor todos temos um Buda vivo ou um Cristo vivo em nossos corações por outro lado também todos temos muito de anjo e de demónio em nós somos diferentes em diferentes cenários somos capazes do maior bem e do maior mal será que podemos dizer que não existe em nós nenhum grão de maldade de podridão de agressividade de violência a agressividade que existe dentro de cada um facilmente se transforma em violência se não for devidamente identificada e reconhecida como tal o mal expande-se se não for travado o mal não é exterior a nós reconhecer isto é conhecer-se a si mesmo passamos a viver cada vez mais fora de nós onde estão as nossas viagens interiores sabemos encontrar refúgio no nosso interior ou já perdemos essa capacidade mais uma vez somos isto tudo e todos fazemos parte da vida uns dos outros temos assim de nos abrir a novas perspetivas à compreensão do outro à nossa própria transformação regeneração e deixarmos-nos das divisões que laceram a nossa humanidade o caminho é longo se calhar não teve princípio nem terá fim mas como diz José Tolentino de Mendonça nenhum caminho será longo ao lado do teu amigo fomos feitos para ser amigos uns dos outros para avançarmos em conjunto para partilharmos os bens materiais e espirituais ainda segundo Tolentino de Mendonça o olhar do amigo é uma âncora a ela nos seguramos em estações diferentes da vida só a amizade nos dá a certeza de que somos acompanhados e reconhecidos é esta riqueza que faz de nós seres melhores que nos faz olhar para o alto para dentro e para fora em resposta ao apelo que vamos sentindo cada vez mais premente à medida que vamos avançando em busca de maior luz de uma vida mais verdadeira com mais sentido a vida tem tanto de belo que este nosso caminhar a par da miséria e da felicidade da dor e da alegria faça de nós testemunhas do cuidado da compaixão e do amor devidos a todos os outros seres nossos irmãos Obrigada Tenho a certeza que a nossa amiga Ana Maria não me leva a mal o facto de não fazer qualquer comentário à sua apresentação e que proponha que façamos um pequeno silêncio no sentido de no sentido de coisa de um silêncio simples depois de tudo o que ouvimos Carlos diz que está seguro de que Ana Maria irá entender que Carlos não faz nenhum tipo de comentário a que a dito Ana Maria e ao contrário nos pide agora um minuto de silêncio sem causa que recebe as as Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Ahora Ángeles va a hablar de María Carmen César. Mira, el templo de Delfos, el Partenón, todos los templos de los tiempos romanos y clásicos, ¿cómo se aguantan? ¿El templo de Delfos, el Partenón, los antiguos templos gregos y romanos, ¿cómo se aguantan? Con columnas. Con columnas. Hoy hemos tenido ejemplos de las columnas que sostienen el templo de la sabiduría divina. Hoy hemos recibido ejemplos de columnas que sostienen el templo de la sabiduría divina. Y como no puede ser de otra manera, Carmen César es una de las columnas del frontispicio. Y como no podía dejar de ser, Carmen César es una de las columnas del frontispicio. Así que, Carmen ha sido también secretaria general durante seis años de la sección, pero su andadura teosófica, como la de Clarisa, viene de muchas vidas de atrás. Y no voy a continuar porque me está taladrando con su mirada. No voy a continuar porque está a sentir los olhares penetrantes de Carmen. Y después tendré que rendirle cuentas. Y después tendrá que le dar cuentas, así alongar de mucho. Así que, voy a dejarles con su palabra y vamos a seguir planeando por encima de las nubes. Así nos va a dejar con las palabras de Carmen César y seguramente continuaremos a planear encima de las nubes. Por lo tanto, no se desabrochen los cinturones. Carmen, todo tuyo. Carmen. Ah, tengo, estoy habilitada. Bueno, es difícil, siempre es más fácil hacer elogios hacia otros que recibirlos. Siempre. Ángel ya lo sabe. Por eso le hacía yo, cortito, cortito. A Carmen dice que es mucho más fácil sentir y hacer elogios a los otros, a los demás, do que recibirlos. Y por eso le hacía a Ángeles a decir, cortito, cortito. Pero bueno, estamos en una familia, la familia teosófica a la que amo profundamente y me emociono porque estos días tuve el recuerdo de muchos hermanos que ya no están. Pero estamos en una familia, una familia teosófica, y emociona-se porque estos días tuve el recuerdo de muchos hermanos y hermanas que ya no están físicamente. Y en aquellas jornadas que hacíamos tanto en Portugal como aquí en España, traje todos esos recuerdos y creo que todos ellos nos están acompañando y están con nosotros. Bien, dicho esto y sacándome la emoción para concentrarme en el tema, os voy a traer a la tierra. Dito esto y va a dejar de lado las emociones para se poder concentrar, en realidad dice que nos va a traer de vuelta a la tierra y que podemos baixar el avión y abrir los cintos. Porque la excursión la vamos a hacer todos juntos, vamos a viajar, vamos a seguir viajando, pero voy a empezar a compartir, si me dejáis compartir. Dice que se trata de una excursión que vamos continuar a viajar, que vamos a continuar a viajar todos juntos y que va a estar en este momento en este momento en este momento en el bosque sagrado de la vida. Por eso decía, vamos a descender y vamos a viajar, vamos a ser este caballero que está internándose en el bosque sagrado de la vida. Por eso digo que vamos a viajar, vamos a viajar, vamos a ser este caballero que está aquí a punto de entrar en el bosque para hacer la busca de la vida. De la misma manera que nuestras monadas han bajado a este bosque sagrado de la vida para tomar sus experiencias. De la misma forma que la monada también bajó a este bosque sagrado de la vida para poder tener sus experiencias. En todas las cosmogonías de la mayoría de las religiones y tradiciones antiguas. En todas las cosmogonías de las diferentes religiones antigas. Encontramos el mismo mensaje. Encontramos la misma mensaje. Explicándonos nuestro origen divino. Que nos explica a nuestra origen divina. El olvido de ese origen. O esquecimiento de esa misma origen. Y el camino de retorno a la fuente divina de vida. Y el camino de retorno a la fuente divina de vida. Los seres humanos en cada reencarnación reaprendemos la misma lección. Los seres humanos en cada nueva encarnación reaprenden la misma lección. Una y otra vez lo aprendemos bajo diferentes culturas y entramados sociales. En diferentes redes sociales. La conclusión a sacar de estas pocas palabras. Es que nuestro ser tiene grandes dificultades para realizar lo que es su esencia. La divina unidad de vida conciencia. La divina unidad de vida conciencia. Ahora yo elegí para transmitir este mensaje el cuento del Grial. La petición exclusiva de nuestra secretaria general Ángeles Torra. Y eso a pedido exclusivo de la secretaria general de España Ángeles Torra. El cuento del Grial fue escrito por Cretien de Troyes. Que fue cabalista y alquimista. Fue un cabalista y alquimista. En el año 1150. Él supo sincretizar en este cuento el periplo que realizan nuestras monadas. Él supe sincretizar en este cuento el periplo que realizan nuestras monadas. Tuvo la inteligencia de transmitir un mensaje. Teve la inteligencia de transmitir una mensaje. Que mil años después. Que mil años más tarde. Aún nos sigue impactando y removiendo en el inconsciente. El recuerdo de nuestra esencia espiritual. Y a mover en nuestro inconsciente la recordación de nuestra conciencia espiritual. Antes de relatar esta historia quiero decirles que lo que van a ver y escuchar resume una interpretación. Que está basada totalmente en elementos que contiene el cuento. Que yo los he traducido a nuestro lenguaje teosófico. Y que Carmen fez el favor de traducir en nuestra lenguaje teosófica. Pero esta interpretación está totalmente basada en una investigación profunda. Pero toda esta interpretación está totalmente basada en una investigación profunda. De los símbolos alquímicos y cabalísticos. Los cuales yo no voy a poder explicar en detalle por el loisigo del tiempo. Los cuales Carmen no va a poder explicar en detalle por falta de tiempo. Pero es un mito hermético. Trata-se de un mito hermético. Que todos conocemos por películas de Hollywood. Que se tornó conocido de todos a través de filmes de Hollywood. Con una interpretación sui generis. Que no corresponde a lo que ha escrito el autor. Es una historia. Son historias. Que esas interpretações de Hollywood no corresponden de todo a lo que ha escrito el autor. Son historias modificadas. Bien. Estamos viendo la segunda diapositiva. ¿Vosotros la veis? Sí, sí, sí. Vale. Entonces, las imágenes que he colocado. Estas imágenes antiguas. Son las que iluminaban el texto. Es la primera versión en la que un cuento, porque hasta entonces solo te lo explico a ti. Solo se iluminaban los libros religiosos. Pero esta era una historia caballeresca. Y fueron iluminados. Fueron figuras para explicar el texto. Diz-nos a Carmen que todas estas ilustrações antigas que colocou aqui, foram as iluminuras do próprio texto do conto. Ora, na altura, naquela época, só era costume iluminar textos religiosos. Y este no era un texto religioso, era un conto caballeresco. Mas era un conto caballeresco que teve estas iluminuras, que son tiradas de la primera edición del conto. Vosotros veréis también en el centro, he colocado el árbol de la vida. Veréis también que en el centro, Carmen colocó el árbol de la vida. ¿Qué corresponde a la caballera? Como este autor era caballista, él hizo todo un proceso de la historia a través de la caballera. Como este autor era caballista, él hizo todo el proceso de la historia a través de la caballera. Y esta árbol de la vida representa precisamente a caballera. Bien, las imágenes corresponden entonces a la iluminación de estos escritos. El relato comienza en el bosque desvastado, donde viven la dama viuda y su bello hijo apartados del mundo. El joven sale a cazar con tres jabalinas y al ver pasar a cinco hermosos caballeros, del rey Arturo. El joven, el hijo, sale a cazar tres bellos jabalís y cuando está en ese proceso de caza, ve aproximarse cinco hermosos caballeros de la corte del rey Arturo. Y decide que él también quiere ser un caballero. Entonces, abandona a su madre, quien muere, una vez que parte su hijo al que le provelló un ropaje rústico. Dejándole llevar solo una jabalina. Y dejándole llevar solo una jabalina es una arma? Sí, es una arma más pequeña que la lanza. Más pequeña. Entonces, peço desculpa porque a pecado cuando falei en jabalís no eran jabalís ningunos. ¿Ravalina es una arma que atira una seta? No. ¿No? Es esto. Mira, aquí. Es más pequeña que esta. Es como si fuese una lanza pequeña. Pequeña. Es. Oye, por tanto, él tenía salido con tres lanzas cuando vio los cinco caballeros. Y a mãe después, antes de morrer, dejó ir con un facto rústico y una de esas lanzas. En su viaje se encuentra con una tienda en la que está durmiendo una dama a la que le da un beso y le roba un anillo con una esmeralda. A partir de ese momento, aquí está la tienda, aquí representado lo que era el anillo, en fin, él se encuentra con esta tienda. Y aquí está representada la tienda y dentro de la tienda está la representación de lo que sería el anillo con que él va a quedar. Y a partir de este momento se va a encontrar con distintos personajes, castillos, y entre ellos se va a encontrar con Blanca Flor. Y a partir de este momento, el joven, a lo largo de su viaje, va a encontrarse con diversos elementos, diversas personas, inclusive una de ellas, la dama Branca Flor. Pero como él desconocía las leyes porque vivía apartado, él desconocía todo, le pide al rey Arturo que lo consagre caballero. Pero necesitaba armas, sus armas, y mata al caballero Bermejo y le quita sus armas, se las apropia a él. Pero para ser armado caballero, él tenía necesidad de obtener armas, entonces él luta con el caballero Bermejo, mata al caballero Bermejo y apropia-se de las armas que este caballero utilizaba. Passa a usarlas él. Él no sabía usar las armas, pero igual se las apropió. Él no sabía usar las armas, pero no se preocupó mucho con eso, apropió-se apenas las armas. Deja el castillo del rey Arturo, se va porque él recuerda a su madre que quedó desvanecida. Y llega a un castillo donde se encuentra con otro caballero que le enseña a usar las armas. Y llega a un otro castillo donde se cruza con otro caballero que, entonces, sí, ensina a usar las armas. En el... sale de... es que estoy haciendo un resumen muy, muy extractado del cuento para que lo comprendáis como la monada se va revistiendo de elementos para poder descender. Carmen explica que está a transmitirnos el cuento así, de una forma muy, muy sintética, para que compreendamos que es un símbolo de la forma como la monada se va revistiendo a poco y poco de sus vestimentas y de sus armas. Entonces, llega finalmente a otro castillo, buscando a su madre, porque él buscaba a su madre, llega a otro castillo que es del rey pescador o el rey tullido. Chega, entonces, a otro castillo, porque él continúa a procura de su madre y llega a ese castillo que era del rey pescador o del rey trullido. Él que le invita a pernoctar esa noche y a que pudiera comer y alimentarse en su castillo. Este rey pescador convidó, no solo para que pueda pernoitar durante esa noche, pero para que también se alimente y descanse en ese castillo. Mientras cenan, aparece un sirviente. Enquanto janta, aparece un criado, un servidor. Sí. Con una lanza de cuja punta sale sangre. Este servidor o este criado aproxima-se con una lanza de cuja punta sale sangre. Aquí está. ¿Eh? Porta una lanza. Detrás de él, una dama lleva un grial que lo porta con las dos manos. Y toda esa escena es muy brillante, tiene mucha luz. También viene una señora, una dama, que trae en las dos manos un graal y toda la escena está feita de forma a tener mucho brillo, mucha luz. Él se sorprende, pero no pregunta a quién van a servir, porque el grial pasa, no se queda, pasa por delante de ellos y van a otra habitación. Y entonces, él no pregunta, pero él se sorprende, porque es muy bonito todo eso. O tú lo reduces, Isabel, lo haces a tu manera. Y... Y entonces, él se sorprende, pero él no llega a ver para quién se destina el graal, porque el graal solo pasa, estos dos personajes pasan por él, él se sorprende, porque la escena es muy bella y una gran belleza. Él no pregunta nada y ellos se encaminan para otro aposento. Y entonces, esperando al día siguiente a preguntar qué era ese acontecimiento, pero al día siguiente, cuando él se despierta, ya no hay nadie en el castillo, sale del castillo y desaparece todo. Él pensaba, no día siguiente, cuando se despertara, preguntar qué significaba aquello, qué significaba el graal, qué significaba aquella cena que él tenía visto. Simplemente, después de adormecer, cuando desperta, no día siguiente, todo desapareció. Ya no hay nada de aquello en el castillo y él después acaba por salir del castillo y no ve nada de aquello que tenía visto. Bien, la interpretación de esta parte es la siguiente. Vemos que la madre representa el aspecto divino de lo que vendría a ser la madre universal, la mula prakriti, la materia primordial, de la cual se revisten las mónadas para empezar su proceso de descenso. Bueno, vemos que la explicación del simbolismo podría ser la siguiente. Primero tenemos la madre, y la madre representa este primer símbolo que tiene a ver con la matéria primordial, la mula prakriti, de la cual se revestan todas las mónadas antes de comenzar el su percurso místico. En cada una de estas figuras, en la tienda, con el rey Arturo, con la blanca flor que también se encuentra y con el rey Arturo adquiere con cada uno una vestidura. Y al pasar en estos diferentes puntos, por ejemplo, en la tienda donde fue buscar el anel, junto de los varios castellos, cuando encuentra armas, cuando pasa en el rey Arturo, en cada uno de estos puntos, la mónada se revestió en cada uno de ellos de más una capa, de más una vestidura. Entonces adquiere todo lo que son las… está representado con las armas que son las potencialidades que tenemos internamente nuestra mónada posee. Y entonces, en el fondo, él va adquiriendo las potencialidades que todos nosotros tenemos a nivel de la mónada. Entonces llega al mundo físico, material, a través de una serie de historias que no las vamos a explicar, y vemos aquí una dama que está montada en un burro. Esta dama representa la materia física y se habla de la naturaleza. Entonces llega, entonces, al mundo material, a la tierra, al mundo material, a la tierra, a través de una serie de episodios y de historias que no tenemos aquí tiempo para contar, y cuando llega a la tierra, o sea, al mundo material, físico, encuentra una dama montada en un burro. Esta dama representa la materia física y, si hablamos alquímicamente, la materia primordial que hay que purificar. Y esta dama representa la materia física que, alquímicamente, se dice que es la materia que es necesario purificar. Entonces la describen como una dama muy fea, de forma, pero que le echa en cara a Percival, que así descubre él su nombre, que se llama Percival, le echa en cara que todo el reino está en la pobreza y en la desgracia por su culpa. Y entonces, precisamente porque es esta materia que tiene que ser purificada, esta dama es pintada como una dama muy fea. Porque no ha hecho la pregunta apropiada. De a quién servían con el graal. Porque, en la altura propia, Percival no hizo la pregunta apropiada que era, a quién van servir con ese graal, a quién van entregar ese graal. Y aquí comenzaría la vía interrogativa de quién soy yo, de dónde vengo y hacia dónde voy. Porque, en la medida en que fue descendiendo en los distintos planos, ha perdido la memoria de quién es en su pasado. Y llegamos al retorno de esta monada sumergida y olvidada de quién era. Porque explica que este joven tuvo muchas aventuras, viajó mucho, tuvo muchas experiencias y estaba olvidado finalmente de quién era él. Y a partir de aquí, a partir de aquí, empieza el retorno de la monada. Porque, a partir de aquí, empieza el retorno de la monada. Porque, hasta ahora, este joven tuvo muchas viajes, hizo muchos percursos de busca, acumuló imensas experiencias, pero se había olvidado de quién verdaderamente de quién era en su esencia. Entonces, él, cuando esta dama fea le recrimina, toma conciencia y jura buscar, interrogar y preguntar por todas partes a quién sirven con el graal. Entonces, cuando él es interpelado por esta señora tan fea, pero que lo acusa, que lo interpela, él promete, hace la promesa de recomezar el su peripo, la su peregrinação, preguntando a todos los que encontrar, afinal, a quién sirven o para que sirven o graal y a quién lo servirán o entregar. Esta es una experiencia que él va pasando con mucha tristeza, pero siempre buscando también a su madre. Esta es una experiencia que él va pasando con mucha tristeza, pero siempre buscando su madre. Al final de sus viajes, se encuentra con un día que había nevado, encuentra tres gotas de sangre sobre la nieve que había dejado un ganso que no lo habían podido cazar, pero había quedado esas tres gotas de sangre sobre la nieve. No su camino de retorno, en cierto día, él va a encontrar, en un sitio donde tenía nevado mucho, va a encontrar tres gotas de sangre que tenían caído de un ganso. Los caçadores tenían tentado caçar ese ganso, no tenían conseguido matá-lo, pero tenían un ferido, y tenían caído tres gotas de sangre en esa neve que estaba cubriendo todo. Y entra en él el recuerdo de la dama blanca flor, del sonrojado de sus mejillas y lo blanca de su tez. Y entra nele a recordación de la dama blanca flor, en quien él tenía notado la blancura de su tez y el rosado, el ruborizado de sus faces. Y permanece en este estado de arrobamiento durante muchas horas. Y aquí comenzaría la vía de la autoconsciencia y autorreflexión, porque esa blanca flor representa el alma, el ego. Y él reflexiona, es interrumpido por el rey Arturo. Y él se fastidia porque él estaba ya en su meditación, se había elevado. Y él se quedó un poco aborrecido con el rey Arturo por haberlo interrumpido, porque él estaba verdaderamente en un estado meditativo en que se sentía elevado, inebriado. Nuevamente emprende su otro camino, sigue su camino y otras experiencias. Y llega a un lugar en el que ve, y llega a un lugar donde ve a cinco caballeros y a diez damas que van en peregrinación, porque es viernes. Él entonces encuentra cinco caballeros y diez damas y estos cinco caballeros y estas diez damas van en peregrinación, porque se trata de sexta feira de Páscoa, sexta feira de paixón. Y entonces uno de los caballeros le dice, ¿a dónde vas con todas esas armas? Y un de los caballeros interpela-o y dice, ¿a dónde te diriges con todas esas armas? Quítate las armas, deja las armas, porque hoy es viernes santo y tienes que rendir honores a nuestro Señor. Él es como que se desperta de un sueño y les pregunta a ellos, ¿y vosotros? ¿de dónde venís? Él como que se desperta, como si estivesse a sonar y despertarse, y entonces por su vez también les pregunta, ¿entonces y vos, de dónde vindes? Y entonces le contestan, ¿de ver al ermitaño? Ve, búscalo que él te podrá explicar tus desgracias. Entonces él va y se encuentra con el ermitaño, le relata sus desgracias, y el ermitaño le desvela quién es él, quién es el rey pescador. Y quién es aquel a quien sirven con el graal. Y entonces él va a tener con el ermita que le va a explicar, primero él le cuenta todas las sus perifécias, todas las desgracias que pasó, y el ermita va a le revelar quién es el rey pescador, a quién es, a quién es que sirven con el graal y quién es él propio participó. Y una de las cuestiones le hace dejar sus armas. Y una de las cuestiones que le hace dejar sus armas. Y le transmite, de boca a oído, los nombres secretos de Dios. Y entonces transmite, de boca a oído, los nombres secretos de Dios. Los que sólo deberá invocar en un momento de peligro. Ahora hacemos la interpretación, aunque yo supongo que todos vosotros habréis entendido bastante bien esta historia. Y ahora Carmen va a brindarnos con su interpretación, aunque ella diga que probablemente todos entendemos bien estos símbolos y lo que significan esta historia. A través de la vía interrogativa, contemplativa o de autoconciencia, se tiene acceso a niveles superiores de conciencia. A través de la vía interrogativa o de autoconciencia, tenemos acceso a niveles superiores de conciencia. ¿Es esto? Sí, que nos van revelando quiénes somos. A través de esta vía van nos revelando quiénes somos. Y él recibe los dones divinos que le garantizan estar fuera de todo peligro. Y él recibe los dones divinos que constituen una garantía de que está fuera de peligro. El estar fuera de peligro significa que ya no están las atracciones terrenales, que se ha superado los aspectos inferiores de la naturaleza humana. Por eso está fuera de peligro. Cuando se dice que fica fuera de peligro, esto es un símbolo de que ya ultrapasó las atracciones terrenales. Y, por lo tanto, no estando ya sob el jugo de las atracciones terrenales, considera-se que está fuera de peligro. Ha cruzado a la otra orilla. Atravessó a margen. O para a otra margen. Está libre de ataduras terrenas. Está libre de apegos terrenos. Su espíritu está pleno de experiencias. O seu espíritu está cheio de experiencias. Y es autoconsciente de toda su naturaleza. Y tornó-se autoconsciente de toda su naturaleza. Retorna al seno familiar. Va a volver al seno familiar. Con la madurez necesaria para convertirse él también en un rey. Con la maturidad necesaria para poder convertirse él propio en rey. Ya se le ha caído el velo de la ignorancia. Ya se le ha caído el velo de la ignorancia. Y sabe que el rey herido o tuyido... Y sabe que el rey herido o tuyido... Y sabe que el rey herido es... Es una parte de él, porque es su padre. Que el rey herido es una parte de él, porque es su propio padre. Y también sabe quién es aquel que era servido con el graal, que no aparece en la historia, que está oculto. Y también pasó a saber quién es aquel a quien servem con el graal, porque está oculto y no aparece en la historia. En el libro dice que es un tío, pero es familia. Es de sangre. No libro dice que es un seu familiar. Es un familiar, portanto, alasso de sangre. Y que permaneció oculto durante... Desde hace 12 años. Tenemos que interpretar que estos 12 años son los 12 signos del zodíaco, los 12 grandes periodos mambantáricos. Y que ese seu familiar teria permanecido oculto durante 12 años. Y estos 12 años tenemos que interpretá-los como un símbolo del zodíaco, o sea, de la soma de todas las idades que constituen un mandavantara. Entonces, él ha llegado al templo del conocimiento sabiduría. Entonces, él ha llegado finalmente al templo del conocimiento y de sabiduría. A través de la autotransformación y de la contemplación. A través de la autotransformación y de la contemplación. Termina aquí la historia que muchos creen inconclusa. Termina aquí la historia que muchos consideran que no está concluida. Pero es la historia de la mónada. Mas es la historia de la mónada. Que debe adquirir el conocimiento en el quíntuple universo. Que debe adquirir el conocimiento en el quíntuple universo. Y que finalmente tendrá acceso natural. Y que finalmente tendrá acceso natural. A las nuevas vestiduras como Nirmanakaya, Sambobakaya y Dharmakaya. Pero esta es otra de las historias del Grial. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Carmen. Carmen. Diz que fez lo que pude. Porque normalmente esto lleva bastante más tiempo a explicar. ¿Majas? Sí. No, no. Estoy aplaudiendo. Ah. Yo también. Sí. Tendríamos que estar aplaudiendo todos levantados y diciendo bravo, 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 bravo. Como en los conciertos. O aquello que se acostumbra a hacer para no armar mucho ruido. También. Estamos todos a aplaudir o entonces para no hacer ruido de forma como hacemos en la sociedad. Lo importante para mí es que me hayan acompañado en este viaje porque es el viaje que hacemos todos. Lo importante para Carmen es que saber si conseguimos acompañá-la en esta viaje porque es una viagem que hacemos todos. ¿Lo ven como Carmen es una cariátide que está sosteniendo el templo? ¿Ven como Carmen es una cariátide que está a sostener el templo del Parterno, por ejemplo? Bueno, ella nos ha acercado al templo de la sabiduría divina, haciéndonos esta interpretación profundísima de lo que es la aventura de nosotros en este Mambantara y en el universo. Porque esto no para, viene de lejos y va a seguir. Así que... Claro, es que Carmen nos aproximó de una forma magnífica a esta gran lição del percurso que todos fazemos y que aliás corresponde a la aventura que todos nós fazemos a lo largo de una aventura y que no termina porque esto continúa siempre. De todos modos, es ajustar un poco la perspectiva a una visión más amplia. De cualquier forma, trata-se de ajustar un poco la perspectiva a una visión más amplia. A los que somos miopes, se nos aconseja hacer un ejercicio de visión, mirando al horizonte y luego mirando un objeto que esté más cercano, más lejano y más cercano. Y esta es la gimnasia del ojo. Por ejemplo, a las personas que son miopes, aconseja-los una gimnasia del ojo que consiste en mirar para el horizonte y después mirar para un objeto que está más cerca. Y la gimnasia es esta, mirar para longe y mirar para cerca. Es la gimnasia del ojo. Y esta es la gimnasia a la que nos ha llevado todo este viaje de Carmen que, ciertamente, nos ha hecho aterrizar. Y esta fue la viagem, o este fue el ejercicio y la gimnástica que nos llevó a nuestra querida María Carmen y que, ciertamente, nos fez aterrar. Así que, muchísimas gracias, pero sin turbulencias. No está en turbulencias. Te agradecemos de corazón esta estupendísima... ¿cómo es? Nos has mergullado, nos has hecho sumergir en esta historia de nosotros mismos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta fantástica, fantástica lição que, en que nos fez sumergir y reencontrar con nuestra verdadera naturaleza. Muchas, muchas gracias. Carlos. Muchas gracias, Carmen. La descripción de Carmen ha sido muy precisa, con muchos detalles. Y feita, obviamente, con mucha clareza. Y hecha, seguramente, con gran clareza. Con... Claridad. Claridad. Con gran claridad. De una cierta forma, fue como si tuvéssemos tenido, alguien con una experiencia muy profunda, transformar en historia accesible, aquello que sabe. Que sabe y que contiene de una forma accesible, como un punto que se puede seguir muy claramente. De cualquier modo, vale la pena añadir lo siguiente. De hecho, vale la pena añadir lo siguiente. Como en relación a cualquier historia, o historia, a palabra entre aspas, tal vez tenhamos que no ficar apegados a la historia propiamente dita y a la belleza que ella contiene. Como en cualquier cuento o historia, quizás tengamos que no quedar demasiado apegados a lo que la historia cuenta con tanta belleza. Lo que se pretende decir es lo siguiente, los detalles de la historia son, de hecho, maravillosos. Lo que queremos decir es lo siguiente, los detalles de la historia son, de hecho, maravillosos. Pero, si como, en relación a una montaña, solo damos cuenta de su grandeza cuando la vemos mucho longe. Pero, de la misma forma en la cual solo nos percatamos de la grandiosidad de una montaña, por ejemplo, cuando la vemos desde alguna distancia. Los detalles son, de hecho, formidables, pero la montaña es mucho mayor y mucho más que la junción de estos detalles. Pero también en la historia los detalles son fantásticos, pero la montaña es más que el simple añadir los detalles. La naturaleza no es simplemente la que tiene la monada, pero es como si fuera la conciencia de toda la montaña, de la montaña como un todo. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias también a Ana María y Clarissa. Son ponencias que solo son distintas en su apariencia. Cada una de ellas dio un toque especial a la montaña, permitiendo-nos vê-la de longe. Cada una de nuestras tres amigas ha dado un toque todo especial a esa misma montaña y nos ha posibilitado mirarla desde lejos a la montaña. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez más. Voy a ser muy sincero en relación al siguiente. Son prácticamente cuatro horas. Cuatro en Portugal, cinco en España. Y sugería. Y sugería, aunque sinta que tal vez no sea del agrado de todos, que dejásemos de parte hoy las preguntas y respuestas. Carlos, quisiera hacer una propuesta. Como son casi las cuatro en Portugal y las cinco en España, le gustaría proponer que hoy dejásemos de lado cuestiones y comentarios. Sobretudo porque el tiempo ha sido muy bien rellenado con todo lo que debíamos de oír, de conocer, de tomar contacto. Tendo en cuenta el ejemplo, la imagen curiosa dada por Ángeles en relación al templo y a sus pilares. Y teniendo en cuenta la imagen tan curiosa que ha dado Ángeles relativamente al templo y a sus pilares o sus colunas. Cumprimos, de un cierto punto de vista, un ritual. Y es tal vez el momento de dejarmos el templo arejar, por así decirlo. Hemos cumplido de una cierta forma un ritual y quizás es el tiempo de dejar que el templo pueda abrirse al aire y quedarlo así. Ángeles, ¿qué te parece? Ótimo. Muy bien. Entonces está encerrada la sesión de hoy a tarde y volcamos a encontrarnos a mañana a las 10 de Portugal y a las 11 de España. ¿Quedó la hermana que iba a dar la poesía? Ah. No, yo iba a decir cualquier cosa. Desculpem, no había acabado de decir lo que quería decir y que es lo siguiente. Amanhã, por tanto, estamos juntos a las 10 de Portugal, a las 11 y a las 4, ¿no es? A las 4. Para Ricardo. Para Ricardo. Carlos dice que… A las 4 de… Mañana. A las 4 de la mañana. Carlos dice que, bueno, mañana estaremos de nuevo juntos a las 10 de Portugal, a las 11 de España y a las 4 de Ricardo. O sea, a las 4 donde él está… De Colombia. De Colombia. La clausura mañana tiene previsto, antes de la clausura, propiamente dicha, un momento alargado donde podrán hacer que… …también sus comentarios y participar. Y, por tanto, sugiero a Dulce, una vez que ella nos quis hacer esta oferta y… …apresentó ese… ese gusto en público, sugerir que, mañana, integre… …o su poema, en este momento de partilhas. Y entonces, Carlos, le gustaría sugerir a Dulce que presente su poema, que ella graciosamente ha intentado compartir con nosotros, pues que se lo presentara mañana en ese momento de… …anterior a la clausura. Y entonces dice que… …de la misma forma que Dulce ha muy simpatía… …prácticamente ofrecido para compartir su poema. Si a alguien más le gustaría participar de una forma creativa, aunque curta, porque no será una sesión demasiado larga, pues podréis hacerlo también. Y es evidente que cualquier intervención espontánea será también bien-vinda. Y, claro, que serán bienvenidas las intervenciones espontáneas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!